Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su espacio de soñadores. Es un gusto estar nuevamente con ustedes saludándoles. Mi nombre es Karen Ancona, te saludo desde Mérida, Yucatán, México. Y bueno, el día de hoy, como cada domingo, tenemos siempre personas que son súper importantes para nuestra comunidad porque definitivamente están marcando la diferencia. Hoy se trata de una mujer, ella es originaria de Resistencia de Chaco, Argentina, profesora de Educación Física, además tiene especializaciones en preparación física deportiva y rehabilitación, empresaria y copropietaria desde el 2021, hoy es líder uno de nuestra compañía. Para los que no son socios de esta comunidad, te comento, ser líder es que ayudan a mucha gente, así que eso está padrísimo, ¿no? Es delegada de la comunidad de mujeres empresarias y ha sido participante de diversos eventos de la comunidad en México, Brasil, Argentina y recién ha sido invitada a participar en una maravillosa oportunidad de estar con lo mejor de lo mejor, ¿verdad? En Turquía este próximo septiembre. Bueno, te quiero decir que es una mujer enérgica, determinada, comprometida y te comparto su frase, hasta donde veas, hasta ahí vas a llegar, porque para el que cree, todo es posible. Por favor, demos la bienvenida a nuestra querida líder, Aldana Barrios. Aldana, ¿estás por aquí? Acá estoy, no sé si se me escucha bien ahí. Excelente, estás excelente, amiga. Muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentras hoy? Ya quise esperar, discúlpame. No, no, súper, súper contenta, ansiosa, bueno, agradecida por la oportunidad, por el espacio, para poder compartir un poco de este proceso y, bueno, espero obviamente poder contribuir a todos desde mi corta experiencia. Sí, seguramente que sí, porque te comento que todas las personas que te invitamos a participar en este espacio, bueno, han sido recomendadas por la misma comunidad, por su trayectoria, porque algo están haciendo que están generando un impacto maravilloso. Así que tú lo estás haciendo. De nuevo, agradecerte que aceptes la invitación, ¿verdad? Que nos acompañes aquí en este espacio, que es de todos ustedes. Y, bueno, bienvenida, Aldana, bienvenidos socios, bienvenidos invitados. El día de hoy vas a escuchar la historia de una mujer excepcional, ¿bien? Que nos va a abrir su corazón y nos va a compartir, pues, parte de su historia y parte de su trayectoria en un proyecto que compartimos. No te preocupes por saber ahorita del proyecto porque no vamos a hablar de ello, en realidad vamos a hablar de cuál ha sido su impacto en la vida de esta maravillosa mujer. Así que, Aldana, como ya voy a salir, si va, y no le digan a nadie, pero vamos a robar unos minutos de la siguiente sala. Bueno, como te iban a decir todos, como cada domingo, manden un mensajito ahí, si sus invitados no han llegado, manden un mensajito, si sus socios todavía no están por aquí, que se conectan porque esto está iniciando. Aldana, nuevamente gracias. Y, bueno, vamos a iniciar porque el tiempo se nos va volando. Cuéntanos un poquito quién es Aldana, de dónde viene. Bueno, oriéntanos un poquito porque sabemos a lo mejor de la trayectoria empresarial, pero queremos conocer un poquito más. Bien. Bueno, como mencionaste al principio, Karen, vivo en Resistencia, Chaco, Argentina. En realidad soy del interior de Chaco, de un pueblo que está acá muy cerca, pero ya muchos años viviendo en la capital de la provincia Chaco, así que ya me considero parte. Tengo 28 años de profesión, soy profesora de educación física, he estudiado y me he especializado a lo largo de 6, 7 años en todo lo que es preparación física y demás. Tengo cuatro hermanos, mis padres están con vida, me han enseñado todo, todo lo que sé hoy en día. Estoy muy agradecido con eso. Familia de clase media, trabajadora, mis padres docentes también. Así que, bueno, tenía ahí muchas posibilidades quizás, ¿no? De seguir ese camino. Me gusta mucho mi profesión. Hoy nada más no decido ejercerla, pero bueno, me gusta mucho la parte de enseñar, de compartir, de transmitir. Así que, bueno, por ese lado es un poquito de mi vida a lo largo de este tiempo, ¿no? No sé si, bueno, vos me vas guiando con las preguntas y yo no te quiero responder de más porque si no me adelanto a todos. Excelente. Entonces, cuatro hermanos, ¿verdad? Una familia de clase media, bien, y dedicada y enamorada por su carrera, sin embargo, pues hoy la vida la ha llevado por otros caminos, ¿no? Pero a propósito de esto, Aldana, ¿a qué te has dedicado? Porque por ahí sé que te has dedicado a varias cosas, pero no me contaste a qué, así que esperé para preguntarlo por aquí. ¿Cuál ha sido la ocupación que ha tenido Aldana? Bien, he hecho un poco de todo en estos años. Quizás si hay alguien acá en la sala que también sea profesor de Educación Física, sabrá que podemos desarrollar nuestra profesión en varios ámbitos, formal e informal. Así que he trabajado en gimnasios, en clubes deportivos. También, bueno, he trabajado para la policía del Chaco, para el Instituto del Deporte Chaqueño. He hecho mucho tiempo animaciones de eventos infantiles y privados. De hecho, de eso viví mis cuatro años de instituto. Era mi principal fuente de ingreso. Así que trabajamos un poquito en cada lado. De hecho, una de las cosas por las cuales justamente empecé a involucrarme en este tipo de proyectos fue el hecho de tener muchos trabajos. Llegué a tener cinco o seis trabajos distintos al mismo tiempo. Y bueno, eso me demandaba muchísimo tiempo. Y sobre todo, bueno, los que son docentes entenderán, hoy por hoy en Argentina la docencia demanda que sí o sí hagas otra cosa porque los sueldos no son muy buenos como para vivir tranquilos. Entonces, siempre estuve trabajando en distintos lugares a la vez. Y bueno, fue ese el detonante justamente para ir buscando siempre algo más, ¿no? Excelente. Bueno, pues me parece que es muy similar la historia de los profesores en cualquier ámbito, ¿verdad? Desafortunadamente, pues, aunque se ame mucho esta profesión, pues no siempre es lo suficiente como para vivir de una manera holgada, cómoda. Y bueno, ya hablaremos más al rato de futuro, no solo con respecto a esta profesión, sino con respecto a muchas, ¿verdad? Entonces, me encanta porque tú llegas por ahí. Y a lo mejor habías estado pensando en que pudiera haber otra respuesta u otra opción y algo llegó para ti, ¿verdad? Pero cuéntame un poquito. Independientemente de la oportunidad y de conocer este proyecto que hoy compartimos, hermosa, ¿cuál es el propósito de vida de Aldana? Bien. ¡Qué hermosa palabra, propósito! Voy a contarte dos facetas, quizás, o dos propósitos distintos de Aldana, porque creo yo que hoy por hoy he transformado un poco ese propósito y lo estoy direccionando hacia otro lado. Pero siempre estuvo la intención, ¿no? Que creo que es lo que caracteriza a un propósito y lo diferencia de un objetivo, de una meta, de un sueño. El propósito va más enfocado a lo que es el servicio. Siempre he tenido el propósito de poder ayudar tanto a animales de la calle, porque me encantan los animales, y también de poder ayudar a personas en situación de calle, sobre todo niños y ancianos. Pero, bueno, en ese entonces, con un trabajo, con varios trabajos en realidad, pero muy ajustada en cuanto a lo que es la parte económica, uno no logra dimensionar o no logra quizás sentirse al nivel de ese tipo de propósitos, ¿no? Entonces, siempre he tenido trabajos asociados a lo que es lo social, trabajar con los barrios, potreros, como se dice en el ámbito del deporte también. Así que había una intención, pero verdaderamente faltaban muchos recursos para poder avanzar en ese tipo de objetivos. Hoy, por hoy, si te tuviese que decir, Karen, cuál es mi propósito, sigue siendo el mismo, este poder ayudar a animales en situación de calle y también a familias, a personas, merenderos, creo que eso es por ahí la forma de poder también contribuir un poquito, ¿no? Pero hoy sí considero que está ya al alcance, ¿no?, de poder concretarlo. Uno empieza un poco, no solamente por la cuestión de recursos, sino por el desarrollo personal que uno tiene como para decir, no, yo puedo lograrlo. Hace dos años atrás, quizás no era una dana tan segura de sí misma, entonces esas ideas que tenía en la mente como que se fueron diluyendo, desapareciendo, bajando, disminuyendo, y bueno, hoy volví a tener ese impulso, esas ganas y sobre todo esa confianza, esa autoconfianza, ¿no?, que uno necesita también para apuntar a objetivos y sueños grandes, ¿no? Así que el propósito está en ayudar y bueno, hoy por hoy sí creo que puede ser posible lograr todo eso que desde hace mucho tiempo vengo teniendo en la mente. maravilloso, en esencia una persona de servicio, ¿verdad?, porque las personas que buscan ayudar independientemente a cualquier ser vivo, ¿verdad?, sean seres humanos o sean animalitos, eso es algo igual que habla de los valores de la persona hacia la vida, ¿verdad? y eso es algo muy hermoso y definitivamente, Aldana, a veces queremos muchas cosas y en nuestra mente hay torocientas mil ideas, pero no encontramos el modo para, para, siquiera para estar preparados para ese propósito, ¿no?, y los medios también, porque eso al final del día es, es una herramienta importante, ¿no? y ahora sí, cuéntame un poco, y entonces, tú buscaste esta oportunidad, esta oportunidad llegó a ti, ¿cómo fue el asunto? Bueno, un poco de las dos cosas, bueno, no sé lo que cada uno crea, ¿no?, es respetable la creencia de cada persona, algunos creen en Dios, otros en el universo, lo que sea, el nombre que le pongan, cuando yo conozco esta información, venía atravesando una situación difícil en la cual me quedo sin mi trabajo seguro, de cinco trabajos, uno era el más seguro y me quedo sin ese, y bueno, no creo en las casualidades, en ese momento pido mucho una salida de esa situación, y llega justamente una oportunidad de recibir un pago atrasado de un trabajo de hace un año atrás, que no se había concretado, pero bueno, cero educación financiera, la profe, empezó a gastar lo que tenía en cosas innecesarias, y bueno, ahí fue donde empecé a acomodar algunas fichas, por así decirlo, en el tablero, y bueno, me di cuenta de que tenía que aprender a hacer algo útil con ese dinero, ¿no? En ese momento veo una historia de Instagram de una persona que conocía el instituto de mi carrera, y bueno, le pregunto, ¿qué es eso? ¿qué estás haciendo? Y así llegó, básicamente lo busqué, pero también llegó porque nunca le había prestado tanta atención a las historias de esa persona, y cayó ahí en medio de mi Instagram, así que por algo era. En mi caso, no dudé un segundo, o sea, sabía, la plata se me estaba yendo de las manos, sabía que tenía que hacer algo, no sabía qué era lo que tenía que hacer, pero bueno, en mi caso siempre fui una persona que, si yo sabía que alguien lo podía hacer, sabía que lo podía aprender. O sea, si alguien lo pudo hacer, sabés que yo también lo puedo hacer, solamente tengo que aprender. Ahora, la verdad, Karen, es que cuando yo arranco este negocio el 13 de diciembre del 2021, cuando invierto, por así decirlo, lo veía como algo muy a futuro, ¿no? O sea, yo decía, bueno, a ver, si este dinero me permite, de acá a 5 o 6 años, dejar 2 de mis 5 trabajos, perfecto, me sirve. Porque lo que necesitaba era dejar de depender tanto de un trabajo, del otro, lo que sea, tener un poco más de tiempo. Imagínate, con 5 empleos distintos, yo salía a las 6 y media, 7 de la mañana de mi casa y volví a las 11 de la noche, así que no tenía tiempo para hacer ni siquiera las actividades que me gustaban. Así que, bueno, tenía la esperanza de que en 5 o 6 años pueda tener unas pares de horas libres. Confieso, obviamente, que no me tomé tan en serio de inmediato esta oportunidad. Lo veía, como te digo, muy a futuro. Por ende, no le tomé tan la seriedad que merecía con la parte educativa. Y fueron pasando los meses y, bueno, yo, obviamente, no avancé, por así decirlo, en la herramienta más poderosa que tiene esta oportunidad, que es la parte de Network Marketing, ¿no? Así que no lo tomé muy en serio. Pasaron los meses y ahí fue donde llega la convención de Cancún, se acerca la convención. No sé si avanza o sigo avanzando. ¿Sí? Buenísimo. Llega la convención de Cancún. Yo estaba acá en Resistencia, obviamente. Las personas en las cuales me estaba apoyando no estaban acá. Estaban en Playa del Carmen, justamente. Estaban un poquito más lejos. Y, bueno, ahí, junto con los chicos del equipo que se estaba conformando acá en Resistencia, fuimos adoptando una visión ahí a través de estas personas que ya habían vivido eventos y demás, como Laureano, Laureano Maruco, que fue la persona que me ayudó desde cero, siempre. Y, bueno, me plantaron esa visión de que tenía que estar en esa convención. No sé cómo fue que tomé esa decisión, pero vendí mi moto, vendí mi tele, vendí un placard, vendí todo lo que se podía llegar a vender. Y, bueno, y me decidí irme a esa convención sin saber qué era lo que estaba haciendo, pero con el deseo fuerte de vivir un poco mejor, ¿no? Fueron tres meses bastante difíciles, con la fuente de ingreso más grande que tenía, ya no tenerla más en un momento. Así que así decidí irme 15 días antes del evento, compro mi entrada, después, bueno, el vuelo, y 10 días antes, Karen, decidí irme a vivir a México. O sea, irme a esa convención y no volver. Con la expectativa de conseguir un mejor trabajo, ganar más, trabajar menos, fui a Playa del Carmen, no me pasó eso. No gané más, no trabajé menos, todo lo contrario. Y, bueno, llegada la convención, ahí fue donde verdaderamente me di cuenta que tenía que hacer esto en serio, con ganas, con enfoque, porque yo tuve que doblar turnos en el bar donde trabajaba en Playa del Carmen varios días para que en ese bar me permitan ir esos dos días a la convención de Cancún. No tenía ni un socio, nada, así que cuando llego a esa convención y empiezo a conocer personas, estaba viendo a... A ver, déjame que te diga, bueno, no se me van a ocurrir nombres ahora, pero muchas personas ahí con referentes nuestros, ¿no?, formaban parte del sistema educativo, yo me capacitaba con sus videos, y ellos estaban dos semanas antes de vacaciones en Cancún, en Playa del Carmen, conociendo, recorriendo con sus familias enteras, y yo tuve que doblar turnos como 12, 14 horas por día para poder tener dos días de permiso. Entonces, ese fue el verdadero clic de decir, a ver, Aldana, vayas a donde vayas, siempre que trabajes para alguien no vas a ser dueña de tu vida. Entonces, ahí me replanté, ¿no?, el tener que seguir a las personas que estaban viviendo la vida que yo quería vivir, dejar de escuchar tanto esos estigmas sociales, culturales, que por ahí venía escuchando de mi entorno, ¿no?, ¿no?, que el trabajo es seguro, que tenés que tener un sueldo, que tenés que ser tu propio jefe, tenés que tener tu negocio, y vos atenderlo, vos trabajarlo, y todas esas sugerencias que por ahí solemos recibir, pero nos mantienen del lado izquierdo del cuadrante, y empezar a escuchar a las personas que estaban del lado derecho del cuadrante, ¿no?, que ahí los que conocen el cuadrante, el flujo del dinero, entenderán. Así que, si te tuviese que decir cuándo arranqué verdaderamente esto, fue al día siguiente de que terminó la convención en Cancún. Ahí arrancó todo. Así que, creo que, y por eso también que recomiendo tanto el asistir a los eventos. Yo hoy estoy viviendo mucho mejor que en México, que en México he tenido momentos en donde empezó la temporada baja, y verdaderamente no tenía nada, nada de dinero por no tener propinas, porque no ingresaba gente al bar. Bueno, ahí hubieron personas que me han ayudado en ese proceso. Lucas Torres seguramente en esta sala. Bueno, Johnny Muñoz. Amigos que me dio el negocio y que me ayudaron en ese momento súper complicado, en esa transición, en un país lejos de mi familia, donde si tenía que pedir apoyo económico acá en Argentina para salvarme tres o cuatro días, yo le estaba dejando a mi familia sin dinero todo el resto del mes, ¿no es cierto?, por la devaluación que tiene nuestra moneda. Entonces, esa situación difícil, en mi caso, fue el detonante para que lo hagan grande. Bueno, a veces uno no arranca a hacer estas cosas por los retos, ¿no?, por los desafíos, ¿por qué no?, porque no tengo tiempo, porque no tengo plata, porque no sé, a mí me pasaban las tres cosas, pero bueno, en mi caso yo lo usé como impulso, estaba cansada de no tener tiempo, estaba cansada de no tener plata, y sabía que lo podía aprender, así que ahí arrancó todo, Karen. Qué maravilloso, o sea, el negocio te encuentra, pero ya lo estabas buscando, lo tomas, lo abrazas, pero con una visión a futuro, y de repente, pues vamos a decir que por circunstancias de la vida, y también por tu decisión, vienes para un evento que fue maravilloso, los nuevos profesionales, ¿verdad?, y bueno, de repente, a veces cuando no tenemos nada que perder, o cuando ya lo perdimos todo, dicen, podemos decidir quedarnos ahí, o usar esa experiencia de impulso. Así que, eso es lo que has hecho, ¿no? Sí, y te digo, perdón, Karen, ahora que tiraste ese comentario, algo que aprendí, por así decirlo, ¿no?, con la capacitación que he recibido también en esta hermosa comunidad, que a veces para tomar una mejor oportunidad, también tenemos que estar dispuestos a soltar lo que tenemos, no soltarlo de todo, pero pasándolo a la vida cotidiana, no puedo agarrar más cosas cuando tengo las manos ocupadas, ¿no? Entonces, creo que a veces no, pedimos, pedimos, pedimos oportunidades, pedimos salir del lugar en donde estábamos, pedimos una mejor calidad de vida, y no estamos dispuestos a tomar las oportunidades que por ahí la vida nos está dando. Yo me puse a pensar, obviamente, después de todo eso, y cuántas oportunidades quizás me habrán tocado la puerta, y por ese trabajo seguro, por tener que ejercer un título sí o sí, o por tener que demostrar, quizás, a mi familia, a mis amigos, a mi entorno, que estoy haciendo lo que me dijeron, que estoy cumpliendo con esos pasos a seguir, por así decirlo, por esa razón, tener que dejar de abrir esa puerta a nuevas oportunidades. Así que, en ese momento, ya, como decís vos, creo que no tenía más nada que perder, y creo que si no hubiese estado en esa situación en la que estuve en México, capaz que tampoco lo iba a hacer tan al 100, porque acá cerca a mi familia nunca me iba a faltar nada, ¿no? Así que, esa situación límite fue un detonante tremendo para mí, y por eso no dejé de hacerlo ni un día desde esa convención. Y algo importante, gracias Aldana, algo importante es el momento en el que esto sucedió, porque si nosotros recordamos, y para los que no sepan, Los Nuevos Profesionales fue un evento que se pospuso n cantidades de veces debido a la situación que estábamos pasando a nivel mundial. ¿Verdad? Y cuando se realizó, todavía estábamos en ese pequeño de salimos o no salimos, como con un dedito afuera, ¿verdad? Y lo digo porque a lo mejor tú estabas aquí con un trabajo que dependía de atención a la gente, y la gente todavía estaba como que salgo o no salgo, ¿no? Entonces fue un momento complicado para la decisión y para la opción que tenías en ese momento. Bueno, la que habías decidido agarrar, porque tenías otra opción, pero todavía hay estacionado un Ferrari, no lo usaba. Y te agradezco mucho porque nos compartas esto, Aldana, porque a muchas personas nos sucede, ¿no? El hecho de que tomo una decisión, a lo mejor lo veo como una inversión, a lo mejor lo veo como algo extra, y de repente no nos damos cuenta que ese algo extra puede dejar de ser un plan B o C y ser un plan A. ¿Cómo es la situación hoy de Aldana? ¿Dónde está esta oportunidad? No, sí, hoy es el único plan, en realidad. Me di cuenta de, obviamente, no solamente del beneficio que me podía dar a mí, ¿no? A nivel personal y económico y material, sino que ahí fue donde empecé a darme cuenta de que esto ya, no, dejó de tratarse solamente de mí cuando empecé, obviamente, a conformar un equipo de trabajo, ¿no? Obviamente uno comparte esta información, empieza a hacerlo por uno mismo, pero cuando ya entran en juego los sueños de otras personas, ya los sueños de los otros se vuelven nuestros, y ahí ya no hay forma de no darle valor, ¿no es cierto? Todo empezó a tener mucho más sentido cuando empecé a vincular esta información con el ayudar a otras personas. Hoy por hoy, bueno, ya hace un poco más de un año, casi un año y medio, de que esta es mi principal fuente de ingreso, y bueno, hoy estoy en Chaco, donde está la mayoría de mi equipo, trabajando desde cerca, porque, como te digo, veía a esas personas, a Rubén, Rival, a Valeria Pérez, a Caro Pirola, bueno, son muchísimos, ¿no? Para nombrar, no quiero olvidarme de nadie, moviéndose a una punta del país y a la otra para trabajar con sus equipos, y yo decía, estas personas se están moviendo para venir a ayudarme, para venir a darme una mano desde cerca, para venir a compartir todos estos años de prueba y error, para cortarme el camino, y me empezaron a enseñar con el ejemplo, ¿no?, que de eso se trataba, y por eso hoy por hoy elijo ayudar con esta información, ¿no? Hay muchas personas en mi equipo con distintos objetivos, distintos a los míos, con distintas situaciones, madres, solteras, parejas, matrimonios, chicos de 19 años, 18 años, personas de 70, 80, algunos buscando un ingreso extra para poder cumplir el sueño de terminar su casa, para darle una mejor educación a sus hijos, para algunos jóvenes para poder viajar, otros para dejar un trabajo en donde los están explotando quizás por un sueldo que no merecen, todos con distintos objetivos, entonces es imposible, ¿no?, darle quizás la prioridad que merece, ¿no?, porque yo particularmente ya sé que pase lo que pase, yo lo voy a hacer, esto es un estilo de vida ya para mí, pero ahora se trata de que otras personas puedan confiar en ellos mismos, ¿no?, saber que ellos también lo pueden lograr, que puedan, paso a paso, cumplir ellos esos objetivos, hoy por ahí tengo el privilegio de poder dentro de unos meses estar en Turquía cumpliendo un sueño, porque literalmente creo que todos arrancamos y soñamos con ganar un viaje como estos, ¿no?, así como lo viví de ellos hacia mí, hoy trato de vivirlo por las otras personas, no solamente por los de mi equipo, sino por todas las personas de la comunidad con las que uno puede tener la posibilidad de compartir y de ayudarnos, así que imposible no tomarse hoy por hoy este compromiso al 100%. Me encanta, pero sobre todo, Aldana, me gusta mucho que encontraste una conexión con tu propósito a través de un vehículo financiero que ya tenías y que, bueno, cuando se trata de uno puede darse el lujo, ¿no?, por así decirlo, de tener ahí la herramienta guardadita, o ya, como dicen, hoy abrir o no abrir esta oportunidad de negocio, pero qué fuerte cuando empiezas a involucrar los sueños de los otros y entonces empieza a resonar tu propósito de vida y dices, no, no puedo tenerme, ¿no?, o sea, tengo sí o sí que continuar, por supuesto, estoy segura que muchas cosas están impactando, ahorita nos vas a contar, ¿no?, pero, pero, pero encontraste ese click que te está impulsando y que, bueno, oye, Turquía, es esto, ¿cómo, cómo llega este, Aldana de, y me voy a permitir hacer con todo, con todo respeto esta comparación, de estar en México, mi amado país, pasando una situación muy difícil a decir, me voy en septiembre a Turquía, ¿qué pasó ahí? Cuéntame, ¿cómo se hace para tener ese resultado? Cuéntame. Bien, bueno, por lo que dijiste primero, sí, es lindo poder hacer algo que te apasione, ¿no?, y creo que lo que mueva al ser humano verdaderamente, que te levanta de la cama cuando estás enfermo, que te hace sí o sí cumplir con algo, no posponerlo más, es el compromiso con el otro, entonces, poder vivir del servir, por así decirlo, es sumamente apasionante y satisfactorio. En el camino, a ver, bueno, los que son socios saben que este proyecto impresionante tiene tantas oportunidades de explotar el potencial personal de cada uno, que también, obviamente, pone este tipo de competencias dentro para que nosotros no compitamos con el otro, sino con nosotros mismos, y en medio de cada una de ellas, cada vez, obviamente, se va tomando una visión y una postura distinta, ¿no?, para bien. En mi caso, vengo trabajando hace varias competencias para poder, obviamente, estar dentro, y, bueno, venía con muchísimo, muchísimo esfuerzo, constantemente, soy, y me considero una persona que constantemente se está moviendo en la parte de lo que es ciclo del éxito, no me quedo, no me quedo, no me quedo quieta nunca, y, bueno, en este caso, esta última competencia, particularmente, yo no la gané, venía clasificando en las etapas, pero no llegué a estar dentro de esos primeros 50 puestos, pero, bueno, hay, hay, justamente, este, este sentido de servicio, ¿no?, que tiene la comunidad. Alguien vio mi esfuerzo, alguien vio mi intención, y, pese a que no pude lograrlo, no pude yo misma ganarme ese lugar en esta ocasión, esa persona sí lo vio, y, bueno, es Laureano Maruco, lo vuelvo a mencionar, están todas, pero, es la persona que más me ayudó, y, bueno, es la que ahora me está ayudando a cumplir este gran sueño, obviamente, siempre creemos que nadie está valorando lo que nosotros hacemos, porque, en este proceso hay, a ver, en este tiempo, Karen, me han pasado muchísimas cosas, sentir que, quizás, todo lo que uno estaba haciendo no da frutos, y, bueno, me acuerdo de la capacitación del top que tuvimos ayer con Jeanne que hablaba de la siembra, ¿no? No nos damos cuenta o estamos ansiosos ya por cosechar y, bueno, tenemos que entender que tenemos que sembrar y eso es lo que estuve haciendo en estos dos años y, bueno, Laureano es la persona que justamente de más cerca me puede llevar a ver trabajar porque es con el que más me apoyo, ¿no? Es hoy, un hermano, un gran amigo y fue la persona que me está acercando a esta posibilidad ahora, ¿no? y como vos dijiste hoy, que no quiero dejar pasar, esta es la llave, sí, esta es una llave a objetivos materiales y a objetivos personales y cada uno está en la decisión de poder ejecutar o no ejecutar, ¿no? A poner en marcha la Ferrari, como decís vos, o dejarla estacionada. Yo, hoy por hoy, considero que los miedos, los límites, porque sigo teniendo algunos miedos, sigo teniendo creencias limitantes, ¿no? De que ese miedo al rechazo que solemos tener, por más de que ahora es menos que antes, pero hoy por hoy veo que, y es lo que le transmito a los chicos siempre, un día en el que hoy no prendamos esa Ferrari es un día en que le estamos fallando al otro, ¿no? Me pongo a pensar cuántas aldanas hay trabajando todo el día de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, cuántas personas hay que ya, como mi mamá, por ejemplo, que están hace 28 años ejerciendo la docencia, que están a un año de jubilarse y mi mamá estaba pensando qué hacer cuando se jubilaba. Entonces, cuántas personas están en ese lugar y nosotros a veces tenemos por ahí el miedo, el pensamiento de que quizás yo no sea suficiente para, cuando en realidad la comunidad que tenemos nos da la posibilidad de darle la herramienta a alguien sin ser nosotros los mejores haciendo algo porque tenemos algo tan poderoso que es el apalancamiento y el sistema educativo en donde tranquilamente recién arranco y le puedo dar la misma llave a otra persona para aprender a la par porque en ningún momento estamos compitiendo y por esas limitaciones le estoy frenando a alguien su proceso. Entonces, qué bueno que es poder entender que esta es una herramienta para ayudar, que no es algo que perjudica al otro sino que le da la facilidad de crecer y cada día levantarse con ese pensamiento de decir si no ayudo a alguien le estoy fallando al mundo básicamente y ir superar esos límites atravesarlos y ver qué hay detrás porque detrás de tantos no también hay sí y esos sí son los que después llegan a esta sala a contar su historia a agradecer a llenarse de emoción de lágrimas de ir a eventos subir a recibir reconocimientos cumplir sueños entonces hay que buscar esos soñadores con esa convicción todos los días hacerlo todos los días hacerlo aunque sea un poquito así que nada esa es más más o menos te trato de resumir pero es un proceso muy satisfactorio porque vas viendo que cada vez quizás duele menos ese proceso ¿no? incomoda pero menos así que se hace mucho más apasionante gracias Aldana me encanta me encanta bueno voy a a a dividirlo lo primero que nos compartas ¿no? estuve detrás de un objetivo no llegué a esa meta pero tengo aún así tuve la oportunidad de poder asistir a este a este evento por el cual estuve trabajando ¿no? pero ¿qué puede pasar en ese camino cuando trabajas? ganar sin llegar a la meta pero sigues ganando ayudar y seguir creciendo y bueno también escucho mucha mucha gratitud de tu parte eso es algo hermoso ¿no? el hecho de que puedas tener claro cuando cuando una una mano amiga porque en esta en esta comunidad como nosotros decimos aquí en en el equipo que también es el equipo de ustedes hay amigos que se vuelven socios y socios que se vuelven amigos ¿verdad? tremenda familia que formamos así que me encanta me encanta que estés en este proceso y también observo que ha habido bastante resiliencia y crecimiento pero me gustaría que tú puedas enumerar ¿qué es lo que te trajo esta oportunidad a ti? ¿qué cosas cambiaron en Aldana? porque estoy segura que hay un antes y un después bueno o más bien no es un después es todavía como que parte de este proceso todavía pero ¿cómo vamos con esto? exactamente es como como decís a veces uno se pone las metas dentro del proyecto pero aunque no la alcancemos cuenta que ya dimos un paso personal grande no es justamente no son los recursos no es lo material lo que se gana sino la persona en la que uno se está convirtiendo mediante esos aprendizajes y lo bueno es que acá nunca se pierde literalmente nunca se pierde porque todo está apuntando al ayudar entonces no hay forma de perder por más de que una persona quizás no tenga la intención que nosotros tenemos la intención es nuestra y la persona elige si la toma o no entonces no perdemos ni siquiera en ese punto ¿qué cambios he tenido? a ver primero que nada el tiempo lo que lo que yo más buscaba en ese momento era el tiempo no tiene precio el no tener que perderte más cumpleaños no tiene precio el no tener que perder más momentos importantes el poder elegir sobre todo ¿no? porque como digo también tiene obviamente un peso el compromiso con las personas que están confiando en vos pero cuando vos ya podés elegir me quedo en mi casa porque elijo ayudarle a tal persona con una presentación con una charla con una reunión es distinto al no puedo ir porque no puedo no me dejan no puedo faltar entonces el hecho de poder elegir ya es súper importante ¿no? otra cosa las personas que conocí como vos decís que se volvieron familias y que me han ayudado a mejorar muchas habilidades quizás dormidas o minimizadas que tenía hay muchas personas a las que quiero agradecer Karen no me quiero olvidar de nadie pero hay algunas a las que no no puedo obviamente omitir porque estuvieron en partes claves del proceso como Iván como Emiliano Vergara como Belén Paulini que en estos últimos meses de distintas formas me han ayudado a potenciarme por así decirlo ¿no? en lo personal en lo espiritual bueno Belén me está escribiendo Belén fue una persona que en los últimos meses quizás no se da cuenta pero ella haciendo lo que hace y de la forma que lo hace me está mostrando también algo que me gusta que me apasiona hacer y que lo quiero seguir haciendo ¿no? y hacerlo con la responsabilidad que ella lo hace que bueno todas acá conocemos el potencial que tiene en el escenario esta mujer y así esas personas que con el ejemplo te van potenciando el Emiliano Vergara su parte espiritual es imposible agradecerle porque ha estado en un momento muy clave y esas personas que a ver resalto de la comunidad que tiene esa habilidad ¿no? de detectar eso en lo que vos sos bueno para poder explotarlo ¿no? si hoy hay alguien acá que quizás está en ese círculo de me levanto me voy a trabajar vengo como me voy a trabajar de vuelta vengo duermo me levanto me voy a trabajar y siente que tiene un potencial guardado y no sabe ni siquiera cuál es pero quiere hacer algo distinto que la pasione en esta comunidad indudablemente se va a destacar esa característica porque todos somos distintos pero todos nos potenciamos entre nosotros y trabajamos en equipo para eso entonces algo que tengo que agradecerle muchísimo muchísimo a las personas que forman parte del sistema educativo es la congruencia con la que ellos nos marcan el camino es la confianza que nos dan para que nosotros avancemos y bueno y obviamente la paciencia también para sugerirnos esas cosas que más nos sirven así que cosas que me dio la comunidad muchísimo muchísimo sobre todo en la parte personal hoy soy una persona mucho más paciente me encuentro en un momento de mucha armonía entre lo que hago y lo que soy y eso era algo que estaba sumamente dormido siempre tenía la inquietud de autocriticarme y de subestimar lo que podía hacer autoboycotearme por todo lo que podía llegar a hacer y hoy no hoy ya no así que se lo debo 100% a la comunidad me encanta me encanta ver a una mujer empoderada fortalecida por aquí tienes muchas felicitaciones y ya me habían pasado el tip de una excelente host que hubo en Punta del Este te andan felicitando ya por aquí mi informante mi informante Alejandro Rosy ya me había pasado el tip y ya aquí en el chat ya te están felicitando por este gran momento y este gran crecimiento que estás demostrando lo más importante Aldana no solamente es lo que se ve sino lo que lo que tú ahora ves en ti ¿no? esto esto que mencionas que en algún momento me me he sentido que me podría autoboycotear que estén bocotear o por ejemplo que no tenemos fe en nosotros mismos no tenemos claridad o queremos hacer muchas cosas pero no tenemos el tiempo ni el modo desarrollar esa paciencia aprender de otros creo que es algo hermoso ¿no? así que bueno te felicito porque yo sé que estás en un proceso Aldana el líder uno y ve todo lo que has crecido y lo que falta ¿no? lo que falta todavía yo creo que es es hermoso aplaudo y admiro tu resiliencia y sobre todo el hecho de decir a lo mejor en algún momento no me funcionó alguna decisión que tomé y pues puedo dar vuelta atrás y en tu caso no tú seguiste y seguiste buscando como dicen el que busca encuentra ¿verdad? pero algo que creo que no tiene precio alguno ahora sí que literalmente vale más que el oro es esa paz contigo misma ¿no? el decir pues estoy en un equilibrio conmigo me siento plena me siento feliz con lo que estoy haciendo como dicen por ahí vida nada te debo así que eso eso me encanta y se transmite yo creo que muchos lo están lo están sintiendo cuando hablas con esa tranquilidad de tu experiencia y eso se agradece muchísimo muchísimo Ayana cuéntame una cosa porque por ahí escuché la palabra jubilación ¿cómo cómo ves tú este vehículo financiero para poder vamos a decir apoyar en esta parte de la jubilación porque ya me dirás tú cómo es en tu país pero bueno por aquí ya es ya es una palabrita que ya lo único que no da es jubilo pero bueno cuéntanos ¿cómo ves esta esta propuesta este este proyecto en sintonía con esta palabra jubilación bueno hay dos dos miradas ¿no? primero que bueno puedo ver a personas que han adelantado esa jubilación ¿no? que creo que es lo que lo que todos buscan acá en Argentina pongo el ejemplo de mi mamá ¿no? que ella se va se jubila en un año se jubila con un porcentaje de su sueldo o sea en Argentina verdaderamente un sueldo no alcanza imagínate un porcentaje entonces verdaderamente es es algo que que en nuestro país creo que se repite en varios países la gente la gente que está conectada lo podrá aplicar a cada uno ¿no? cada vez se hace mucho más difícil poder llegar a una jubilación pero conforme con lo atravesado en esos años ¿no? es más se ve más inclusive llegar a esa jubilación y tener que trabajar otra cosa entonces en este caso yo yo veo que esta herramienta que nosotros tenemos es una posibilidad de poder adelantar ese proceso de poder no llegar a los 60 65 años para tener ingresos sin trabajar porque en realidad hoy por hoy la jubilación es eso simplemente no trabajar para tener el dinero pero disfrutar ya no sé porque con 60 65 años mucho mucho por delante para disfrutar y muchas ganas y muchas cosas se apagan ¿no? pero es una herramienta para acortar ese proceso ¿no? muchísimas personas en la industria y en este negocio particularmente con 30 años con 35 años han podido construir fuentes de ingreso mediante esta herramienta y hoy les permite no tener tener que preocuparse por un los próximos años tener que volver a un trabajo tradicional por obligación de hecho hay muchísimas personas que también han creado por así decirlo un futuro no solamente para él sino para otras generaciones entonces creo que hoy estamos en un momento en este proyecto clave bueno ahí están no puedo no mencionarlos José Juárez Álvaro García en los seminarios acá en Argentina y en Punta del Este nos abrieron verdaderamente los ojos en cuanto a la oportunidad que tenemos como compañía como proyecto de inversiones y bueno la verdad que es algo que si no lo explotamos nos estamos quedando básicamente con el proyecto así en las manos sin sacarle el máximo provecho está con una mirada de acá muchísimos años más por delante entonces es una gran ayuda para los que vienen para nuestras familias para los que tienen hijos yo no soy madre pero no no duden de que esta es una herramienta para sus hijos no solamente para ustedes y y que quizás esas complicaciones que hoy o esos frenos que uno se pone por tener hijos en realidad las ganas esas energías las deberían volcar en aprender a hacerlo en aprender en capacitarse para que justamente poder dar la mejor calidad de vida a sus hijos más porque estamos en un momento en donde ya nuestra generación nos cuesta ni siquiera alcanza con un título antes por ahí era un poquito más tengo un título seguro tengo trabajo ahora no un título ya no te garantiza un trabajo ni un trabajo te garantiza una buena calidad de vida entonces es un momento súper clave y la segunda mirada es que la comunidad en sí no te da ganas de jubilarte o sea es algo que es lindo poder hacerlo sin importar a veces lo que uno gana disfruta de de esta parte de la parte de la comunidad del ayudar así que es bueno saber que podemos vivir haciendo algo que nos apasione ¿no? Excelente sí realmente hoy mucho hemos escuchado de diferentes testimonios y de diferentes países como aquella persona que tiene la fortuna de todavía contar con esta prestación de repente puede ser que no sea suficiente para tener la vida anhelada ¿no? la vida merecida además porque después de haber dado tanto tiempo a un servicio pues lo justo es tener un retiro digno ¿no? y evidentemente la economía está cambiando y tal vez hoy no nos está permitiendo desde antes desde antes ¿no? o sea desde tus años vamos a decir productivos no nos está permitiendo una calidad de vida que es la que te mereces por supuesto entonces utilizar este vehículo financiero es maravilloso me encanta lo que comentas ¿no? no solamente para nosotros para otras generaciones que no solamente le estás mostrando el camino lo que ganas sino que tomas decisiones y que tomas acciones porque también pudiéramos estar del lado de la queja sin hacer nada y bueno es maravilloso es maravilloso porque con ejemplos como el tuyo Aldana podemos observar pues de que se puede se puede ¿no? si se quiere y se toman decisiones eso es maravilloso Aldana me encanta voy a hacer como que no miro el reloj y voy a seguir preguntando ya me conocen dime una cosa Aldana si hoy tuvieras que recomendar algo a los socios que están iniciando que no han iniciado o que hoy quieren reiniciar ¿qué les recomendarías? bien bueno mi primera recomendación es que puedan identificar verdaderamente ese deseo ese sueño porque por ahí nos metemos mucho en lo cotidiano nos olvidamos ¿no? nos conformamos con tener ese sueldo a fin de mes y lo bueno de esto Karen es que no tenés que dejar de trabajar para poder hacerlo entonces no tiene nada que ver hacer esto con tu trabajo o sea que sea algo que lo puedan hacer a la par que puedan identificar por qué por qué lo debería por qué debería hacer algo más qué es lo que verdaderamente cómo verdaderamente quiero vivir en los próximos 5 o 10 años ¿no? esa fue la esa fue la pregunta que a mí me hicieron y me hizo detonar ¿cómo cómo te gustaría vivir en los próximos 5 o 10 años? y bueno obviamente uno se pone a pensar y se imagina cumpliendo esos objetivos esos sueños y después cuando me preguntaron lo que estás haciendo hoy te lleva a ese lugar ahí fue donde no coordinaba no me veía trabajando como moza a los 30 años a los 40 años verdad no por desmerecer el trabajo sino que porque no no coordinaba con mis objetivos de tener tiempo entonces no me estaba llevando hacia esa dirección si me iba a ayudar me catapultó por así decirlo a poder hacerlo con más ganas entonces mientras hacía eso yo estaba construyendo mi futuro ¿no? a la par de mi trabajo entonces para los que ya tienen la Ferrari estacionada en el garage les digo que todos los días se puede arrancar pero que no es lo mismo arrancar desde cero todos los lunes a todos los días darle marcha porque en esos días en esos pequeños seis días siete días que uno dice bueno voy a pausarlo voy a en esos seis días con veinte minutos se pueden lograr muchísimas cosas no solamente para uno mismo sino para el para el otro ¿no? otra recomendación es que se apalanque ni confíen cien por ciento en la comunidad desde los eventos desde el sistema educativo tenemos un sistema educativo que la gente desea tenerlo constantemente porque todas las capacitaciones que tenemos acá tenemos que pagarlas por fuera y nosotros tenemos gratis gratis las veinticuatro horas del día a disposición y es algo un recurso súper importante eventos sistema educativo comunidad de whatsapp y telegram basta a veces con simplemente estar en contacto ¿no? y aprovechar obviamente el potencial de personas con resultados para contagiarse eso es algo que también me ha servido mucho y la última sugerencia para no robar tanto tanto tiempo es que se trabaje mucho la habilidad de pedir ayuda yo considero que el pedir ayuda es una habilidad que hay muchísimas personas que no saben pedir ayuda y que por sentir que molesta se sienten quizás atascados en un momento ya sea en el negocio o en lo personal ¿no? algo que a mí me ha servido muchísimo es pedir ayuda yo particularmente siempre estoy preguntando todo bueno ahí más de uno le he estado pidiendo salas mandando mensajes pidiendo que me expliquen cosas por audio capturas siempre 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 entonces pedir ayuda y nunca sentir que sos una molestia porque al contrario o sea si no tuviese a quien ayudar quizás no estaría haciendo este negocio con las ganas que lo hago porque lo haría solamente por mí entonces para la comunidad es importante formar líderes y una habilidad para el liderazgo es la de pedir la de poder apalancarse y respaldarse en otras personas así que mi sugerencia es esa aprovechar que esto lo podemos hacer a la par de nuestro trabajo a la par de nuestra familia a la par de nuestras actividades que no tenemos que ser expertos para poder arrancar que cada día que pasa sin que nosotros prendamos la nave por así decirlo es un día verdaderamente perdido para poder construir nuestro futuro y que absolutamente todos lo pueden hacer todos acá los que están hace un poco más de tiempo conocen historias de personas de distintas edades de hombres mujeres de distintas partes del mundo y condiciones y con distintos recursos entonces esto es algo que verdaderamente lo puede hacer cualquiera pero el único requisito es tener ganas y tener un deseo ardiente de romperla de comerse el mundo de salir adelante y de verdaderamente ir por todo así que esas son mis humildes sugerencias enormes enormes y me encantó en especial digo todas todas son súper útiles tomar una decisión ¿verdad? tomar acción en esa decisión también pero me fascinó esta parte de no detenerse por pedir ayuda ¿no? o sea eso es maravilloso porque a veces podemos tener parálisis por análisis dicen y al final lo maravilloso de esta comunidad es que no importa de quién te apalanques de qué sala te apalanques con quién puedas hacer team a lo mejor bueno no sé yo pueden haber personas que tengan más click con Miguel o más click con Alfredo ¿verdad? y al final del día o coincidan los horarios con Alejandro pero al final del día no te detengas porque hay muchas personas que están al servicio de la comunidad ¿verdad? así que es hermoso ese consejo que acabas de dar Aldana ¿cómo te sientes en este momento? muy bien muy bien súper con tengo muchas ganas de seguir hablando pero no la verdad que se siente muy bien no lo no lo mencioné pero para mí estar acá es otra meta cumplida siempre uno admira muchísimo a las personas que comparten estos espacios y fue un deseo mío cuando arranqué también poder llegar a poder compartir mi historia es una forma es una forma es una forma de autosuperarme ¿no? porque creo que el objetivo de poder llegar a este espacio de soñadores trajo mucho crecimiento entonces es una es algo que me ha motivado mucho a seguir trabajando ¿no? así que la verdad que estoy muy muy agradecida por por la oportunidad y obviamente que demás está decir que para el que necesite para el que quiera apoyo ayuda en algo estoy a disposición gracias 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 pues mira cumpliendo metas inspirando personas la verdad que nosotros encantados de poderte escuchar también me quedaría muchas horas aquí ¿verdad? todo el mundo lo sabe pero creo que ya se dieron cuenta que ya nos pasamos 20 minutos pero bueno nadie se quiere ir la verdad encantada encantada Aldana agradecida y bueno sé que te vamos a volver a ver por aquí y a lo mejor diríamos esta historia continuará ¿no? aquí te vamos a esperar Aldana y muchas muchísimas gracias por abrirnos tu corazón por compartirnos tu historia y pues todos ustedes que nos escuchan también pueden ser parte de este espacio de soñadores simple y sencillamente hay que continuar hay que estar ahí y seguramente ese momento va a llegar vale así que agradecidas con todos agradecidos con todos ustedes les deseo un excelente fin de semana les mando un mega abrazo y Aldana mil gracias de nuevo muchísimas gracias excelente noche para todos chau 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 chau